Vamos a empezar a grabar. Evelyn Bailón. Presente. James Cárdenas. Presente. Lady Cumbé. Presente. Yamile Franco. Economista Franco se está vacunando y dice que está muy larga la fila. Ahí tendrá que justificar con el decanato. Ya conocen el proceso, ¿no? Norma Wamba. Michael Guiñay. Michael presente. Stephanie Jiménez. José Abraham. José. Bezabel Maldonado. Dani Maurat. Dani Maurat. Alba Méndez. Presente. Luis Mora. Presente, profe. Gabriela Morán. Presente. Keis Nowak. Presente. Edgar Padilla. Presente, profe. Wilmer Quintanilla. Stephanie Rodríguez. Presente, profe. Yamile Ronquillo. Presente. Presente. Diana Cato Sandoval. Noelia Ovidia. Presente. Elvin Villasís. Me avisó que le habían cortado la energía. Ah, ya. Bueno. Profesor Giménez Sánchez. 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 Josué. Sí, profe. Ya, listo. Gracias. Ya. Vamos a continuar. Con... Entonces, vamos ya a continuar con la parte de la sesión. Acá. En el modelo de Mundy Fleming en una economía abierta. Y el objetivo es entender las políticas económicas en una economía abierta. O sea, ya hemos conversado un poco acerca de de qué pasaba con el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio flexible, cuando teníamos una eh política eh política fiscal, ¿no? Ya sabemos. Profe, dice mi compañero Maldonado que le da el favor de aceptar. No tengo nadie en fila. No nadie tengo en fila. Todos están. Todos están eh el ingreso. No sé qué pasaría. Bueno. Capaz entró un código diferente. Dígale que verifique. Entonces, continuamos. La política. Hoy día vamos a ver lo que es la política monetaria. ¿Sí? Con tipo de cambio fijo y tipo de cambio flexible, ¿ya? Vamos a... Vamos a... A estudiar un poquito a fondo... ¿De qué es qué es lo que pasa con estos fenómenos? Nos referimos a un tipo de cambio fijo y a un tipo de cambio flexible. El objetivo, aprender los efectos de la política monetaria. Déjame corregirlo de una vez. Déjame corregirlo. Es política monetaria, no es política fiscal. De una política monetaria en un tipo de cambio y un tipo de eh fijo y flexible. Nosotros partimos de lo que ya hemos estado conversando por múltiples ocasiones. De nuestro equilibrio de mercado. Recuerden que los supuestos que nosotros manejamos, que los mercados están en equilibrio. Quiere decir que todo lo que se produce se comercializa, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Nosotros tenemos que existe una libre movilidad de capitales. Es decir, que podemos sacar nuestros recursos de una nación y enviarlos a otra nación sin mayores restricciones. O sin mayores costos de de transacciones. El la tasa de interés nacional va a estar dada por la tasa de interés internacional y van a ser las mismas. Las cantidades que se producen en la economía son las mismas que se que se comercializan. Dado el nivel de dinero que existe circulando en toda la nación. Entonces partimos de este punto de equilibrio, ¿no? Y ya sabemos quién es la curva IS, sabemos quién es la curva LM y esta que es la movilidad de capital o la balanza de pagos. Entonces. Vamos a ver cuando el Banco Central compra bonos en el mercado abierto. Entonces, si nosotros nos referimos al término de comprar bonos, nos estamos haciendo referencia a un aumento de la oferta monetaria. Pero miren que aquí les he incorporado el término temporal. ¿Por qué temporal? Bueno, porque al fin y al cabo, la compra de bonos, eso uno lo hace durante un tiempo específico, ¿no? Entonces, por eso que que se lo menciona como un aumento temporal en la oferta monetaria. Vamos a ver primero el esquema de qué es lo que ocurre cuando tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Ya? Entonces, a ver, ayúdeme con la lectura, señorita Bailón, ayúdeme con la lectura, por favor. Los efectos. Yo quiero leer. También, también. A ver, dale, señorita Belsabet. Efecto. LM se desplaza hacia abajo y a la derecha en la economía cerrada. Sería el nuevo equilibrio. Y será menor a I. ¿Qué es eso? ¿Por verdad? Y asterisco. A ysterisco. Los residentes nacionales tratan de vender sus bonos nacionales para comprar bonos extranjeros. Ya, listo, Belsabet, muchas gracias. Entonces, miren, cuando nosotros estamos en una economía abierta y el Banco Central decide comprar bonos, ¿qué es lo que está haciendo? Es aumentando la oferta monetaria. Es un aumento de la oferta monetaria. Es una política expansiva. Eso es importante que lo sepan identificar. Cuando es una política expansiva, cuando es una política contractiva. Entonces, estamos ante una política expansiva y nosotros tenemos, o el gobierno o la nación tiene como política un tipo de cambio fijo. ¿Qué significa un tipo de cambio fijo? De que si las presiones del mercado hacen que la moneda quiera perder, tenga la intención de perder valor o ganar valor, el gobierno va a intervenir por medio del Banco Central y va a decir, no, no permito que suba. Entonces, y capto divisas o emito más divisas según la necesidad que tenga. Entonces, los efectos que se van a dar, primero recuerden que estamos haciendo una compra de bonos en el mercado abierto. Quiere decir que está recibiendo papeles y está dando dinero. Entonces, está incrementando la masa monetaria. Pero lo está haciendo en el mercado abierto. Es decir, que lo está haciendo al resto del bono. No lo está haciendo al mercado interno. Entonces, vamos a tener que la curva LM se va a desplazar hacia abajo y hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Que la curva LM está creciendo. Si estuviéramos en una economía cerrada, simplemente lo que vamos a tener es que la tasa de interés se va a tener que ajustar. Eh, porque la tasa de interés va a bajar y ese sería nuestro nuevo equilibrio de mercado. Eso nosotros habíamos aprendido en el semestre, en el parcial anterior, en donde cuando había un incremento en la oferta monetaria, íbamos a tener como resultado que la tasa de interés iba a bajar. Lo que decía hace un rato uno de sus compañeros, que la tasa de interés baja, la tasa de interés sube. Sí, eso se da en una economía cerrada. Ya en la economía abierta, nosotros tenemos en cuenta otra tasa de interés. Acuérdense que estamos hablando de movilidad de capital. Por lo tanto, cada una de las personas puede decidir sacar su dinero del país y llevarlo a otra nación. Entonces, aquí ya nosotros vamos a tener que analizar qué es lo que pasa con la tasa de interés nacional respecto a la tasa de interés internacional. Vamos a tener que la tasa de interés internacional va a ser menor, va a ser mayor. Entonces, les voy a dibujar aquí el grafiquito rapidito para que ustedes lo vean. Y puedan asimilar un poco más, con más sencillez los efectos que se van a presentar. ¿Qué ocurre adentro de la economía abierta, verdad? Abierto. Estamos, estamos hablando que ahorita estamos tratando con una economía abierta. Ya todo lo que estamos conversando en este segundo parcial es economía abierta. ¿Sí? ¿Qué significa economía abierta? De que tú puedes comprar o vender al resto del mundo. Puedes transferir activos al resto del mundo. O pueden, puedes recibir activos del resto del mundo. ¿Sí? Por eso es economía abierta. Y tú tienes que en una economía abierta, por un lado, la tasa de interés que te pagan en el Ecuador y otro lado, la tasa de interés que te pagan en cualquier lado del mundo. Entonces, tú vas a tener dos tipos de tasas de interés. O varios tipos de tasas de interés. Entonces, para efectos del análisis, nosotros consideramos la tasa de interés nacional y la tasa de interés del resto del mundo. Y vemos qué es lo que pasa con la tasa de interés nacional respecto a la tasa de interés del resto del mundo. Acuérdate que también tenemos otro efecto que es la movilidad de capital. Espera, me salió mal la curva. Tiene que ser recto. Esta movilidad de capital está dada por esta función. Ya aquí sabemos que esta curva, ¿a quién representa? A la IS, la curva de servicios. IS, ¿no? Esta representa? A la LMLM. LMLM, correcto. ¿Y esta? Movilidad de capital. La movilidad de capital o la balanza de pago. Correcto. Eso ustedes tienen que saberlo. Ya eso es como sus nombres, ¿no? Y esta línea de aquí, ¿a quién pertenece? ¿Qué representará? El interés nacional. La tasa de interés nacional. Exactamente. La tasa de interés nacional. ¿Y esta tasa de aquí? A la internacional, la tasa de interés. ¿Y esta no? Esta curva de acá abajo, ¿quién representa? El dinero. No. No. La producción. A la producción. Sí. Esas variables ustedes ya las tienen que manejar, pero así al dedí. ¿Sí? Porque desde ahí vamos a hacer todos los análisis que vamos a estudiar. Entonces, una vez... Y la tasa de interés internacional, ¿cómo lo vemos en la gráfica? La tasa de interés internacional siempre va a estar dada por la movilidad de capital. Ah, ya, ya. Por la movilidad de capital. Entonces, donde... Si la tasa de interés sube, quiere decir que la movilidad de capital se va a ir para arriba. Si la tasa de interés baja, la movilidad de capital se va para abajo. ¿Sí? Siempre este es el parámetro de la movilidad de capital, de la tasa de interés internacional. Y nosotros partimos de que todo está en equilibrio, ¿no? Ese es el punto de partida para el análisis, para los estudios que estamos realizando. Nosotros sabemos que la tasa de interés nacional es la misma que la tasa de interés internacional. Desde ahí partimos. Entonces, ¿cómo está habiendo una política que afecta el equilibrio nacional? El equilibrio, este equilibrio, o sea, hay una intervención por parte del gobierno en donde decide incrementar la oferta monetaria. Si incrementa la oferta monetaria, ¿a cuál de estas tres funciones la va a afectar? ¿A la IS, a la LM o a la MC? ¿A cuál va a afectar? ¿Qué preguntaba, profesor? Si nosotros tenemos que hay un incremento en la oferta monetaria, ¿a cuál de las tres curvas va a afectar? ¿En primera medida? A la LM. A la LM. A la LM. A la LM. Y aquí ustedes lo ven. LM se desplaza hacia abajo y hacia la derecha. Significa que va a venirse hacia este sentido. ¿Dónde está? Quiere decir que se va a desplazar hacia acá. ¿Sí? L.M. Pero usted hace rato decía que si había un aumento de la oferta monetaria, ese era un tipo de política expansiva, ¿verdad? Si no me equivoco. Ya les he dado la idea. Es expansiva porque estás incrementando la cantidad de dinero que hay en el mercado. En este caso, el mercado abierto. El resto del mundo. No se queda. Cuando veíamos en economía interna, ¿qué es lo que pasaba con el dinero? El dinero se quedaba dentro de la nación. En cambio acá no. Lo mandas al resto del mundo. ¿Sí? Pero lo que estás haciendo es una expansión monetaria. Hay más, 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 estás liberando recursos porque tú estás comprando papeles. Y estás dando cambio de papeles, estás dando moneda. Entonces, tenemos que obviamente se está generando una expansión monetaria. Lo que está ocurriendo de esto, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Quién se va a desplazar? Al momento que esto se mueve, voy a dibujarlo con otro color. Las rayitas estas. ¿Dónde están? Acá. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, por ejemplo, que se viene así. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Se está rompiendo el equilibrio, ¿no? ¿Dónde sería el nuevo equilibrio? Acá, ¿no? Se desplaza hacia abajo, hacia la derecha. ¿Y qué ocurriría acá abajo? Un déficit. ¿Un déficit de qué? En balanza de pagos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué va a producir ese déficit? Que los residentes nacionales van a decir, aquí está la tasa de interés muy baja. Porque si ustedes recuerden que esta función representa la tasa de interés. La tasa de interés internacional es mayor que la tasa de interés nacional. Aquí ustedes pueden ver claramente que en este punto la tasa de interés es mucho más baja. Entonces, como la tasa de interés nacional se me vuelve más baja, yo voy a preferir sacar mis activos al exterior. Entonces, voy a vender los bonos nacionales. ¿Para qué? Comprar bonos extranjeros. Esto en el mercado monetario. Entonces, ¿eso qué va a generar? ¿Qué va a generar? Vamos a ver. A ver, déjame sacar esto. Esta gráfica no la voy a borrar porque así la vamos a seguir usando. ¿Qué va a generar? Ayúdenme con la lectura. Buenas tardes. Ayúdenme con la lectura. Bien. A ver, la misma señorita que estaba leyendo. A ver. A ver, señorita Jiménez, ya usted ayúdenos con la lectura. No se desanime. Participe. Aquí estoy. No me dejan hablar. Ni va a hablar Jiménez. No, ya. A ver. Se ha desaparecido. Ah, ya. A ver. A ver, Jiménez, ya usted. Tiene la palabra. Ayúdenos con la lectura. La tasa de interés interna se ajustará hasta llegar ahí. ¿Qué es el support? Y asterisco. Y asterisco por el arbitraje del mercado internacional de capitales. Y la economía volvería a su punto inicial. El resultado se traduce a una merma de las reservas monetarias. Se produce un exceso de la parte del dinero porque las familias optarían por intervenir una parte del dinero. Por invertir. No intervenir. Por invertir. Invertir una parte del dinero en el exterior. Lo que presiona a una pérdida de valor de tipo de cambio. ¿Ya? Listo. Gracias, Maite. Entonces, vean. Ya nosotros sabíamos de que ese incremento de la oferta monetaria lo que va a generar es que crezca la oferta monetaria, ¿no? Entonces, ante este escenario, la tasa de interés nacional va a bajar, ¿sí? Va a bajar. Entonces, como baja la tasa de interés, las familias, los que tienen dinero dentro del territorio nacional, dicen, ¿yo para qué voy a tener el dinero aquí? Si mejor me resulta irme afuera, al exterior, y voy a ganar más por el mismo dinero. Bueno, recuerden que estamos trabajando bajo la condición de que se pueden mover los capitales de un lugar a otro sin mayores costos o mayores restricciones. Entonces, existe la libertad de movilidad de capitales. Entonces, en este punto, van a comenzar a fluctuar, a salir recursos que van a presionar que esta tasa de interés se equilibre. Es decir, que internamente la tasa de interés tenderá a subir hasta llegar nuevamente al punto inicial. Es decir, va a querer expresarse hasta este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Por la ganancia que están generando las economías. Entonces, recuerden que nosotros estamos con qué tipo de política monetaria. ¿Con qué tipo de política monetaria estamos expresando en este caso? ¿Qué tipo de política monetaria tenemos? ¿Qué tipo de política monetaria indicamos al comienzo? Fijo, fijo, fijo. ¿Tipo de cambio fijo? ¿Tipo de cambio fijo? Ah, ya veo qué es lo que les confunde. No, profe, es que usted está diciendo política. Sí, política monetaria. Es que el tipo de cambio es un tipo de política monetaria. Sí, es un tipo de política monetaria. Tipo monetario fijo, porque tú dices la moneda, la voy a mantener fija. Y tipo de política... Bueno, utilicemos mejor el tipo de política cambiaria, ¿ya? Para que no genere esa confusión. Tipo de política cambiaria. Para referirnos al tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante. Entonces, el tipo de política cambiaria que tenemos en este ejemplo es fijo. Entonces, ¿qué sucederá en este punto? Que la moneda tendría a qué? A apreciarse o a devaluarse. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Sube valor o incrementa su valor la moneda nacional? ¿Puedo repetir la pregunta? A ver, en este ejemplo, cuando pasamos de aquí, ya sabemos que las familias comienzan a demandar más recursos para comprar títulos en el exterior. Entonces, ¿eso qué va a generar? ¿Que el tipo de cambio baje o suba? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué creen? Así van a ser las preguntas que yo les voy a hacer la próxima semana. Hago un análisis y comienzo a preguntar. Entonces, ustedes ya tienen que estar entrenados para poder contestar este tipo de preguntas. ¿Ya? Aquí lo tienen al frente. Presiona una pérdida de valor en el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Por qué se genera una pérdida de valor en el tipo de cambio? Simple. Es porque tú estás apreciando más el dinero externo que el dinero nacional. Entonces, como el dinero externo lo valoras más, entonces estás dispuesto a pagar más por el dinero nacional con respecto a la moneda nacional. Entonces, eso va a generar que la moneda se pierda su valor. Entonces, como estamos en un tipo de cambio fijo, el gobierno lo que va a hacer es intervenir. Dice, un momentito, yo no voy a permitir que tú hagas esto. Yo lo que voy a hacer es intervenir. ¿Y cómo interviene el gobierno? Entonces, por lo tanto, el tipo de cambio, como es fijo, y hay libre inmunidad en la capital, la CURVE L-M, decimos que es endógena por causas internas. ¿Sí? Endógena significa, cuando escuchan el término endógeno, significa que esto se debe a causas internas, a causas propias, es decir, como algo independiente. ¿Sí? La CURVE L-M es, como decir, independiente a los efectos que ocurren. A eso se refiere. Entonces, vamos a tener que la autoridad monetaria va a intentar desplazar la CURVE L-M a través de aumentos o reducciones de la oferta monetaria. Déjame borrar este grafiquito. A ver, mejor ayúdame con la lectura, a ver. A ver, ayúdame. ¿Quién? Ya, dale, tú, ya. Ya, dale, dale. Dale, 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 continúa. Ya, la otra ley de Méndez. Por lo tanto, cuando el tipo de cambio es fijo y hay libre inmunidad en la capital, la CURVE L-M es endógena, originada por causas internas. Nota, aunque la autoridad monetaria intente desplazar la CURVE L-M a través de aumentos o reducciones de la oferta monetaria, la CURVE L-M regresará a su punto original. Debido a que las familias acomodan sus saldos monetarios y el Banco Central interviene para conservar el tipo de cambio fijo. Listo, gracias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De que el resultado final que se va a generar en esta economía es este. Sí, vamos a tener aquí en este gráfico, ustedes visualizan todo el enfoque. Es decir, vamos a pasar desde el equilibrio inicial, ¿sí? En el equilibrio inicial, ¿qué ocurre primero? La CURVE L-M crece. Esto hace que la tasa de interés nacional baje. Como la tasa de interés nacional baja, entonces vamos a tener que se vuelve más atractiva las inversiones extranjeras. La parte nacional va a comenzar a adquirir activos extranjeros. Esto va a presionar a que la moneda pierda su valor. Es decir, a que nosotros tengamos una devaluación o una depreciación. Pero como tenemos un tipo de cambio fijo, el gobierno dice, no, yo no voy a permitir que ocurra eso. Interviene. Al momento que interviene, lo único que está haciendo es captar esos fondos adicionales. Entonces, eso va a hacer que la tasa de interés vuelva a equilibrarse a su punto inicial. Y nosotros regresamos nuevamente al equilibrio inicial. En otras palabras, ¿qué ocurre? No pasa nada. Quedamos en las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos? Que el gobierno ha tenido que intervenir y usar reservas. ¿Sí? Se van a modificar sus reservas. Entonces, aquí en la política monetaria expansionista, que es el caso que estamos viendo, aumentar el tamaño de la oferta monetaria, va a tener el siguiente escenario. A ver, señorita Alba, ayúdanos con la lectura. Le cuesta el sol a mano. Méndez. Señorita Alba, ¿qué le pasó? Yo leo, yo leo. Lea, lea, lea. Dígame, política monetaria expansionista. Aumentar el tamaño de la oferta monetaria. La curva LM pasa a la curva LM derivada. Eso significa LM prima. Prima. Sí, quiere decir que es la primera. ¿El equilibrio? Sí, sí. El equilibrio se desplaza de E0 a E1. Existe déficit de balanza de pago. Equilibrio. Hazle una pausa, hazle una pausa ahí. Ahí es. Cuando hablamos de este déficit, nos referimos que el déficit va desde el punto E, el nuevo, donde ya se alcanzó debido a la expansión monetaria, a este punto, hasta lo que se puede alcanzar con respecto a la movilidad de capital, ¿no? Esto va a constituir el déficit que se va a generar en la balanza de pagos. Continúa la lectura. Existe el equilibrio de la, de, existe déficit de balanza de pago, equilibrio debajo de la curva BP. Dado un tipo de cambio fijo, el gobierno interviene comprando moneda nacional y venderá moneda extranjera. Listo, gracias, Alba. Entonces, el resultado que se tiene es que a niveles macroeconómicos no pasa nada con la producción, ¿sí? No ocurre nada con la producción. Mantenemos la misma tasa de interés. La tasa de interés sigue siendo la misma. Nacional igual a la internacional. Pero en cambio el gobierno habrá perdido reservas monetarias. ¿Sí? Esto es lo que ocurre cuando nos encontramos a una política monetaria de tipo expansiva. Con un tipo de, con una política cambiaria fija. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Yo, porque yo tengo una sola pregunta. Dime, ¿cuál es la pregunta? Mire, por ejemplo, si nosotros hablamos de un déficit con relación a la balanza de pagos, entonces va, la moneda va, este, va a perder un poco de su valor. Pero si tenemos un superávit en relación de la balanza de pagos, entonces va, va a tener más valor así. Es que algo así me confundí ahí cuando estaba mencionando dos veces. Ya, ya, es lo que, lo que yo les mencionaba hace un momento. Este es el equilibrio en la balanza de pagos. Todo, cada vez que la tasa de interés esté por debajo, acuérdense que esta es la tasa de interés internacional. ¿Sí? Que está dada por la movilidad de capital. Y recuerden que la movilidad de capital es perfecta, ¿no? No hay mayores costos para transportar los bienes de una, de un lugar a otro. Entonces, nosotros estamos por, si estamos por debajo, ¿qué será mejor, la tasa de interés nacional o la tasa internacional en este punto? La internacional, pues, porque está bajando. Aquí será, entonces, ¿qué significa? Que tú, el dinero que tienes, tus activos, ¿hacia dónde los vas a trasladar? Hacia el exterior, pues. Hacia el exterior. Entonces, ¿qué vas a demandar más, moneda nacional o moneda internacional? Internacional. Aquí sale nacional, pero voy a demandar más internacional. Aquí vas a demandar moneda internacional. Entonces, para acudir a la moneda internacional, ¿a quién acudes? Al gobierno, ¿no? Al gobierno, mira, yo necesito. Si el gobierno tiene un tipo de cambio fijo, te va a dar las monedas. Si no, ¿tú qué tienes que hacer? Irte al mercado internacional y comprarlas. Entonces, eso va a hacer, obviamente, que la moneda se deprecie y eso se va a ver reflejado en un déficit, en balanza de pagos. En cambio, el efecto contrario, tú vas a estar acá arriba y vas a tener un superávit. ¿Sí? Pero, si te das cuenta que los puntos se van a dar entre este, en la función de la curva IS. La curva LM es la que se mueve, la curva IS se mantiene estable. Solamente la curva IS es la que tiene un efecto. Entonces, se incrementa y después, por efectos de la estabilidad que hace el gobierno, por medio de controlar la paridad cambiaria, lo que hace es regresa a su equilibrio inicial. Y listo. Ese es el efecto que ocurre cuando tenemos una política monetaria expansionista con un tipo de cambio fijo. ¿Sí? ¿Listo? O sea que la curva LM jamás va a tener un superávit. Es que tú no puedes decir que la curva LM tiene superávit porque estás hablando de un mercado monetario. ¿Sí? El que tiene superávit es la balanza de pagos. Y en este caso, la balanza de pagos representa la movilidad de capital. ¿Sí? Ah, ya. Listo, listo. Ya. Vamos a ver. Ahora, efectos de una devaluación. Vamos a ver qué ocurre si se devalúa la moneda. Vamos a ver qué ocurre allí. ¿Qué hablar, pues? Vamos a ver qué ocurre si se devalúa la moneda. Con movilidad perfecta de capital. Entonces, a ver, ayúdame con la lectora. Efectos de una devaluación con movilidad perfecta de capital. En un sistema de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio es una variable de política determinada por la autoridad. Los precios no responden a la devaluación. Por lo tanto, el precio relativo a los bienes externos sube cuando se devalúa el tipo de cambio. Las exportaciones se hacen más competitivas en los mercados mundiales y las importaciones se encarecen. ¿Ya? Listo. Esta partecita, si bien es cierto, no la incorpora dentro del sílabos. Esto se los estoy dando como un adicional para que ustedes sepan o tengan una noción un poquito más amplia de qué ocurre nomás con las devaluaciones, ¿no? Entonces, en un sistema de tipo de cambio fijo, ya sabemos que si pierde el gobierno decide por voluntad propia bajar el tipo de cambio o subirlo. Si lo baja, vamos a decir que está devaluando la moneda. Es mucho más probable que una nación decida devaluar su moneda que la decida apreciar. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Simplemente por ganar competitividad en los mercados mundiales. Es decir, hacer que los precios se vuelvan más baratos para los importados, para los exportadores. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener que la curva IS se va a mover hacia arriba y a la derecha. ¿Continúa con la lectura? A ver, ¿quién más continúa con la lectura? Yo, brofe. Yo, brofe, yo voy, voy. Yo dije primero. A ver, el que dijo primero, ya. Dale. Igual son como cuarenta láminas, así que tenemos todo el tiempo. Se produce un exceso a la demanda de dinero, por lo que las familias venden sus activos externos con la finalidad de aumentar sus saldos monetarios. El tipo de cambio se apreciará, dado que las familias están vendiendo moneda extranjera y comprando moneda nacional. El Banco Central interviene para mantener la estabilidad del tipo de cambio vendido de manera local y comprando moneda extranjera. La curva LM crece hasta alcanzar el nuevo equilibrio con IS y MC. Entonces, ¿nosotros estamos hablando en qué? En tema de efectos de la devaluación, ¿sí? La devaluación, ¿qué va a producir? Un exceso de la demanda de dinero. Ya se devaluó. Las familias venden sus activos con la finalidad de aumentar sus saldos monetarios, ¿sí? Obviamente tú ves que hay una, porque va a haber una variación en la tasa de interés. Esto hará que el tipo de cambio se aprecie. ¿Ya? Y aquí tenemos básicamente este enfoque, ¿sí? Esto es lo que ocurre con una devaluación. Entonces, tenemos que hay la devaluación. Entonces, en el momento que hay la devaluación, la curva LM crece. Se viene hacia acá, ¿sí? Como se mueve la curva LM, también se va a ver afectada la curva IS, porque tú vas a poder no solamente tener mayor recursos monetarios, sino que también vas a poder comprar más recursos. O sea, tú vas a poder comprar más bienes, ¿sí? Entonces, eso es lo que tú esperarías obtener cuando hay una devaluación monetaria. Incrementar la, o sea, se reduce, sacrificas un poco los salarios, los salarios nacionales, los salarios reales los sacrificas, pero estás ganando competitividad de tus productos, de tus productos, te puedes posicionar mejor, puedes ganar recursos y generar un desarrollo o un crecimiento en la producción nacional. Eso es lo que tú tendrías, eso es lo que tú esperarías obtener con una devaluación. Entonces, tú ves aquí que el precio se mantiene, en teoría se mantienen constantes y la producción se ha incrementado. Pero aquí uno dirá, pero si eso ocurre, ¿por qué es que no todas las economías comienzan y devaluan y devaluan y devaluan y están constantemente devaluando? Si esta, si esta política fuera tan eficiente, fuera tan, tan, tan buena, como vemos, ¿no? Devalúas la moneda, automáticamente tú tienes que incrementar. Bueno, recuerden que en la realidad existe algo que se llaman expectativas y aquí tú estás ganando competitividad a costa de salarios. Entonces, tú estás haciendo, por la teoría relativa de precios, haciendo que el salario real se vuelva más bajo. Los salarios nominales van a seguir siendo los mismos, pero tu salario real se va a volver más bajo. Es decir, si tú ganabas 100 dólares y tú tenías, y tú recibías tu sueldo en pesos, 100 pesos, y se devaluó la moneda, quiere decir que tú ahora vas a seguir ganando tus mismos 100 pesos, pero vas a recibir ahora en el mercado internacional 80 dólares. Entonces, tú has perdido o has perdido el salario. Te han reducido el salario en términos reales, en términos de que si tú viajas o quieres comprar activos en el estrés del mundo, no vas a poder hacerlo sino hasta por 80. Entonces, a costa de salarios reales, tú lo que estás haciendo es obtener mayor producción. Aumentas la producción, pero a costa de salarios, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. ¿Por qué no es una política que muy frecuentemente la utilicen? Por las consecuencias que tienen, ya que cuando esto se da por una manera seccional, bueno, los efectos que se dan son sutilmente percibidos que no generan un impacto mayor. Pero cuando sí son percibidos de manera directa, lo que tú vas a tener es un ajuste inmediato y este efecto va a ser casi nulo. Y va a ir desencadenando en un proceso especulativo que lo que va a hacer es cambiar la curva MC. Va a cambiar la forma de la curva MC. Por eso es que esta política no es muy recomendable su uso. Pero igual se la enseño para que ustedes tengan conocimiento de eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a continuar. Se nos acaba el tiempo. Vamos a cortar la sesión y volvemos a iniciar la sesión para seguir con esta parte de la pregunta. ¿Qué sucede si se restringe la movilidad del capital ante una devaluación? Vamos a ver qué pasa en este caso, ¿ya? Entonces, eso, cortamos la sesión y nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Gracias.